¡Aso! ¡Avemos con la intro! De algún lado va a entrar, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero que te tengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no ¿Qué? Yo soy tu dueño ¡Ay, ay, 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 ay! Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te contenga Y sientas que te quieren más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera tarde Te vas porque yo quiero que te vayas ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tremendo, eh! La mejor época de Luismi ¡Ay, qué divina! No es para nada machista esta canción A la hora que yo quiero te detengo Te vas porque yo quiero que te vayas Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no Yo soy tu dueño No, 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 es tremenda Te agarran la feminista y vas preso Bueno, pero era otra época de la buena nota Es otra época, ¿no? Escribí una canción así ahora Si tenés... ¿Eh? ¿Qué dices esta va a ser? Mirate Como Dama Juana sin canasto Y del pescuezo Comienza hoy el escrutinio que proclamará a Luis Lacalle Pó como presidente Así que sobre el fin de semana vamos a ver el resultado final El viernes ya dijeron Lento para contar los votos acá Lento para contar los votos Ay, mamá No se puede creer Perdón, uno de los veces que vi ayer que me causó gracia Hasta el viernes vamos a tener que seguir en veda de alcohol No podés tomar hasta el viernes, Pato Porque recién se cuenta No, no te puedo creer Ay, no te lo puedo creer Mirá, ahí está Frente Amplio empieza a asimilar la derrota Son rápidos para asimilar la derrota Lento como babosa con asma Ay, lo parió El puzle, la calle Pó empieza a armar las piezas de su gabinete Mirá, están nombrando a los ministros Mirá, ahí lo tenemos Empieza el baile de los nombres En educación va a ir da Silveira el Toto, parece que arregló Está mostrando los chistes Como es este No veo nada, sabés que viejo que estoy Javier García Va a estar en Si pudiera leerlo En defensa El señor Burns va en defensa Estos son versiones, no está confirmado Son versiones Ernesto Talvi es el canciller Relaciones Exteriores Ya dijo No tengo experiencia en relaciones exteriores Lo que sí tengo experiencia es en construir 135 Bueno, lo dijeron Quiero ser embajador en Chile Bien, Pablo Bueno, la rañaga va a estar del ministro ¿En serio? Del interior El ministro del interior Se le cumplió el sueño Ahora sí Que voy a hacer una gestión Transparente De acá vas a hacer una gestión No Te voy a dejar todos los drones rotos No van a volar ni una cuadra Te dejó todos los drones con averías No Bueno, Talvi opinó sobre el video de Manini Ese que largó antes de las elecciones Que decía que los milicos Que los militares no voten al frente amplio Que está verdad que hizo un video Sí Salió Talvi Ya a decirle que eso Él quiere hablarlo en la interna Que no le gusta Que están de ese acuerdo Se llevan bien Manini y Talvi Viste que ya arrancan Arrancan de novela Mieres también dijo que no estaba de acuerdo Mieres tampoco dijo que no estaba de acuerdo Sí Y dijo, ¿cómo es? Que lo quiere hablar En la interna lo van a hablar Dijo Talvi Me imagino la conversación ¿Cómo sería? Me imagino Guido, no podés decir esas cosas A mí nadie me dice Lo que tengo que decir O lo que no Pero Guido, escuchá Hay que hacer como hacen en Chile Se terminó el recreo Y no vamos a terminar Con todos los roncos Bueno Muy bien con la gorrita Descubrí que soy pelado Qué gracia Ya lo supo la gente Las chicas, todo Bolsonaro adelantó Que vendrá la asunción De la calle Pou Si se confirma la victoria Mirá Va a venir Bolsonaro Ya había dicho que Él prefería que La calle Pou Sea quien gane la presidencia En la república Dijo que él Piensa venir Qué divino Yo me gustaría estar En el comité de bienvenida De Bolsonaro Porque a mí me cae tan bien Y qué haría Y no sé Lo que él quisiera Yo qué sé ¿Cómo sería Por ejemplo El recibimiento? Sí, por ejemplo Lo recibimos con algunas murgas Y eso Ahí en el aeropuerto Después lo llevamos al hotel En el hotel Yo le colgaría Alguna foto de Yo qué sé De Lula Ponele No, pero cómo No, y le doy unos dardos También para que Se entreten Le pondría una foto De Manini También para que Se sienta regocijado Este Se llevan bien Manini fue allá Este, bueno Por su parte ¿Saben quién va? ¿De quién? A lo de Puglia Lo lleva a comer A lo de Puglia Ahí va Va con Cata también Que Cata se lleva bárbaro Con Bolsonaro No Bueno, por su parte El presidente argentino Alberto Fernández También va a venir A la Asunción ¿Y saben qué dijo? ¿Qué? Conozco a Luis La Calle Pou Por mi amistad Con el Cuki Y Julita La relación personal Es óptima Igual cuando vino El Morzoco Martínez No con la Calle Pou No, pero son amigos Personales Con Cuquito Y con Julita Y el Cuquito Se acuerda Cuando era chico Que es un amigo Claro Alberto lo conozco Que siempre venía a casa A cenar Y bueno Se quedaban toda la noche Con mi padre Jugando el truco Y tomando yogur Y esas cosas Imaginad El yogur no lo veían Bueno Polémica Y furor Por el O Por el pibe imán ¿Cómo el pibe imán? El pibe imán No, no, no es imán Es el pibe imán ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Atrae todos los metales? Atrae los metales No, es un nene Entrarreano Que se tragó Un dispositivo magnético Un imán Se hizo virar A través de las redes sociales Porque su familia ¿Qué hizo? Cuando se enteraron Que se tragó el imán En vez de llevarlo al médico Agarraron otro No, lo pusieron en la heladera Y se quedó traído Ay, no Pobrecito, mi amor Salía el imán en la panza ¿Y qué hace la familia? Agarraron otro imán Y empezaron a De afuera Qué horrible A reírse Lo pusieron en las redes Y todo el mundo Ah, qué gracioso Yo no puedo creer Una bestia Qué bestia Yo tengo un imán, Cuca ¿Ah, sí? ¿Para qué imán? Voy a un boliche ¿Qué atrae? Voy a un boliche Voy a una fiesta Voy a cualquier cosa A un baile Y se me pegan Todos los borrachos Y los pesados Tengo un imán Vengo al canal Primero que se me pega El Facu El Guille No Un Frutti Un Luis Nunca Nunca, yo qué sé Un Aldo Silva Una Victoria Rodríguez Un Ponce de León Un Maxi Por suerte Tengo un imán de verdad Cholo, te lo juro ¿Quién? ¿Marianita se me pega? No No se me pega nunca Ni me saluda Marianita Mentira No me saluda Marianita ¿Por qué no? No sé por qué ¿Te pasó algo conmigo? ¿Tenés algo? Ahí va, ahí va ¿Te hice algo? Decímelo Porque Porque No es tan así No, viste, viste Ahora sí me saludo Gracias Mariana Te quiero Bueno Yo cuando iba No crean que viene con tole Qué tremendo Amás ese tipo de tela Se notaba que Hasta generan pelotinas Era un pillado Era un pillado Era un pillado Porque no había licra Como ahora licra Claro No sería de licra Seguro, sí, sí Y aparte Era el Batman sin musculo, ¿no? Claro, sí Éramos todos Batman Yo creo que si yo la ponemos Claro La serie La vemos La vemos Pero Nunca había un mexicano negro Era tremendo Y Robin No, no había idea O sea que nunca había visto Mexicano negro Nunca había visto Petizo con bigote Y todo Sí, sí Pero mexicano negro Para mí me da Mariachi, ¿eh? Te juro que para mí Te coelaste Es cantifla Ándale, ándale Bueno, se va a subastar El traje de Batman Y también se subastará El batimóvil Ah, sí Está bueno Qué bueno ¿Sabés qué va a ser El dueño si nadie lo compra? ¿Qué? Va a tirarlo Muy bueno Muy bien Pero hay una base Hay una base De 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 150 mil dólares Ah, el traje El traje es 150 mil ¿Y del batimóvil? No sé si hay una base Porque te interesa, Coco? No, porque la base está ¿Estás por cambiar el auto? ¿Cuántos kilómetros? Estoy en él Ya tiene 100 mil Dice, me van a comprar el batimóvil Las 10 ciudades del mundo Donde se practica más sexo A ver ¿Dónde? Están acá, chiquilines Están acá, chiquilines Estamos ahí, me imagino Montevideo Cuando Montelongo sale en carnaval Bueno Mentira Decir así nos mudamos Pando cuando va Maxi Y Coco Opa No, bravo No, el top 5 está integrado por Esto es increíble, ¿no? Consultaron a El estudio que hicieron Consultaron a 450 mil participantes Para hacer el estudio Acá para saber Quien gana las elecciones Consultan 800 Y te dicen el resultado Y esto Para saber cuánto tienen sexo 450 mil Bueno, el top 5 está integrado Atención, señor A ver, a ver, a ver Está integrado por Río de Janeiro Y lógico Oh, relajo, ¿qué? Ahí el relajo El relajo Dice Ahí es Se terminó en recreo El cholo que iba Cada 10 minutos Con Julio Alonso Bueno Río de Janeiro París Mira Claro Los Ángeles Ibiza Claro Conchillas Ombúe de la Valle Piedra de afilar Pirará Ja, 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 ja Jauregui 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 Blackberry Bueno, chicas Lo que estoy haciendo Una campaña Para que Montevideo Entre dentro de este top Bien, ahí 5 Cualquier cosa Que quieran colaborar Ningún problema Vamos anotando Ja, 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 ja Hacenme los teléfonos Sí Ay, no puedo creer esto Chicas y chicos Porque es inclusivo esto, chicos Tenemos que llegar El asunto es llegar al récord Bueno, buenas noches Para todos Muchas gracias Buenas noches Quiero decir que Ayer estuvimos tomando con Maxi Algunos drinks Comiendo algunas pizzas Fuimos Al paso Eso es verdad Ayer fuimos a Fuimos a comer una Un monte De noche Fuimos a un bar A tomar algo Fuimos al Tassende A comer Me dijeron que la otra vez Nos mandaron unas pizzas De Tassende para acá Pero nunca comimos Nunca aparecieron Nunca las promes No, aparecieron Sí ¿Cómo que no? El día que hizo Cata La pisa al tacho Ese día Se mantrajeron ¿Sí? Ah ¿Comieron? Sí, sí Yo no la vi Lo que pasa es que La pisa al... Yo no probé Va a haber que hacer Una investigación Creo del tema Lo que pasa es que Ese día La pisa al tacho De Cata Se rompió el grupo humano No Yo soy testigo Estaban ahí En la mesita Ahí al costado Vamos a hacer una cosa Cuca Tres cajas Vamos a hacer una cosa ¿Quién se comió La pisa del Tassende? Claro Le voy a hablar acá El dueño de Tassende Amigo Tassende Las pizzas de acá Capaz que llegaron Pero si podés Mandar otras Para verificarlo realmente ¿Sí? Muy bien Monté Qué tremendo Qué tremendo Pero la pizza Del Tassende